Desesperado, WeReverTumorro pide ayuda tras hackeo de su cuenta de YouTube. Mediante su cuenta oficial de Twitter, Gabriel Montiel, mejor conocido como WeReverTumorro, alarmó a sus seguidores al anunciar que hackearon su cuenta de YouTube. Y no solamente eso, pues además asegura que han modificado sus demás canales en la misma plataforma. Todo inició el día de ayer, 25 de julio, por la mañana, cuando según su testimonio, Gabriel se había despertado encontrando varios mensajes de sus seguidores, quienes informaron lo que pasaba con su canal de YouTube. Pues los famosos videos que hizo habían sido eliminados de su canal, por lo que el creador de contenido se puso en contacto con los administradores para denunciar el hackeo del canal que tiene junto a su pareja Fernanda Blas. A tu lado es mejor. Hola, hoy amanecí bien hackeado. YouTube, ¿me podrían apoyar por favor para recuperar mi canal, acceso y videos al correo que tenía todos los canales ahí? Porfa, que acaban de desaparecer WeReverTumorro y ya están subiendo videos a tu lado es mejor. Escribió en sus redes sociales. Fue así que WeReverTumorro compartió las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con los administradores de la plataforma de videos, donde se podía ver cómo mostró que en el espacio de contraseña no podía ingresar y a su vez mostró que en su cuenta se estaban subiendo otros videos, sustituyendo algunos de él. Inmediatamente el equipo de soporte de YouTube contestó a las denuncias que había hecho el YouTuber, por lo que señaló que le enviaría un mensaje privado para aclarar lo sucedido en sus cuentas de Google. Hola Gabo, sentimos lo ocurrido con tu canal y queremos ayudarte. Vamos a enviarte un mensaje directo para continuar la conversación por esa vía. Un saludo. Aún así, el hermano del escorpión dorado expresó que se encontraba preocupado, pues asegura que dentro de esta cuenta tiene más de 15 años de trabajo, los cuales están en riesgo de desaparecer. No quiero trabajar de nuevo 15 años, banda. Escribió. Luego de unas horas informó sobre el progreso de su investigación y respuesta, por parte del equipo técnico de Google. Pues bueno, ya se comunicó conmigo. ¿Están viendo qué rollo? Al parecer una página que ha hackeado barrios. No son rusos. Saluditos a Rusia, un abrazo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Gabo va a poder recuperar todas sus cuentas de YouTube? Déjanos saber tu opinión. Si te gustaría ver más videos como este, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaCuernavaca. Yo soy Hugo Marriaca y en todas partes, Punte Exa.